Hola bebé Cómo has estado, tal vez no sepas quién habla, o tal vez lo hayas olvidado Bebé yo no soy tan malo, bebé sabes que te amo Salgamos el viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura y hago desaparecer toditas o todas Igual y he fallado, pero dime quién no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido volverte a mirar El próximo viernes Igual y le robo un beso a tu boca Y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura y hago desaparecer toditas o todas Igual y le robo un beso a tu boca y dejas de creer que soy poca cosa Igual y de plano, ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y de plano, ya no entiendes que soy poca cosa Igual y te pido volverte a mirar El último viernes Igual y le robo un beso a tu boca Igual y le robo un beso a tu boca